Música Y va a empezar el día viernes la clasificación a partir de las 8 de la mañana en la sala de capacitación y el sábado la inauguración es al mediodía en la Arena Veracruz para empezar el evento a partir de la 1 de la tarde se va a llevar competos electrónicos con los de combate y se va a hacer también el área de punze es una modalidad nueva en el taekwondo a comparación de otras disciplinas que tenemos muchos años trabajando con ellos pero realmente está teniendo muchísima fuerza y por la estructura que se le va a dar yo creo que va a tener bastantes respuestas en los próximos años Música